¿Dónde está la pelota? ¿Ya la tiraste? ¡Pásala! ¿Y por qué te enojas conmigo? ¿Que yo la tiré? ¿Yo no la tiré? ¡Pásala, pásala! Ahí voy, ¿eh? Voy a agarrar esa pelota. Voy a agarrar esa pelota. ¡Ah! ¡Tic, tic, 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 tic! ¡Tic, tic, 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 tic! ¡Ay, quién es ese mi bebé! ¿Quién es ese mi bebé? ¡Ese bebé mío! ¡Ese bebé mío! Ahí voy por la pelota, ¿eh? Voy a ir por la pelota y no te la voy a dar. Bájate. Bájese, bájese. ¡Ari, no! Bájese, bájese. Se va a bajar ahorita que yo le dije a la vaca. ¡La vaca! ¡El perro! ¡La lagartija! ¡El campesino! ¡El becerro! ¡La vaca, la vaca lechera! ¡El perro! ¡El perro! ¡El papá soltero! ¡El campesino! No, no está, no está, no está. Te está engañando la mami. Ven pues, trae tu pelota. Trae tu pelota. ¡Eso! ¡Good boy! ¡Good boy! Esa mía, esa mía, esa es mi pelota. Esa es mi pelota. Ahí va. ¡Poing! ¡Mmm! ¡Mmm!